Siempre serás el hombre que llena mi alma Como mar inquieto, como mar en calma Siempre tan lejano como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo que del eco de mi desengaño Sigo aquí mis sueños de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgada de este sentimiento Por amarte así Esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor al caso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardento de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Así voy caminando en esta cuerda floja Por ahí detrás tus huellas convertida en sombra A precio del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierta con hacerte mí Será, será, será como tú quieras Será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgada de este sentimiento Por amarte así Por amarte así Esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor al caso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardento de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Ardento de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor al caso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardento de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Ardento de deseos con cada mirada